Música Música Estamos compartiendo actividades en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y de la Tecnología. Estamos recibiendo básicamente una audiencia de estudiantes secundarios que vienen de escuelas básicamente del sector rural, pero también hay escuelas de la ciudad de Paraná. Y estamos presentándole una serie de stands donde se muestran actividades de investigación que realizan los diversos proyectos y cátedras. Además, los chicos van a estar visitando, guiados por alumnos de la institución, los laboratorios de servicios a terceros y los módulos didácticos productivos. El objetivo es mostrar todo el trabajo que está haciendo nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Ciencia y Tecnología. En el stand mostramos un poco del trabajo que se realiza en el laboratorio, que es justamente evaluar la calidad de semilla para la siembra. Algunas de las evaluaciones que hacemos son poder germinativo, vigor, también hacemos pureza y bueno, algunas de las muestras acá que trajimos, plántulas, los trabajos que se han realizado y algunas semillas como para verlo en la lupa. En este stand lo que hacemos es mostrarle a los chicos todo el proceso productivo de la cebada cervecera, desde los estadios vegetativos hasta el proceso de obtención de la malta cervecera, que es uno de los insumos, de los ingredientes que se utiliza para la elaboración de la cerveza. Les llama mucho la atención porque primero al cultivo por ahí no lo conocen mucho, lo ven parecido al trigo y aparte porque estamos hablando de cerveza y por ahí eso es lo que más les llama la atención, de que no conocían esta etapa de la cerveza y decir, bueno, mirá, esto es por ahí algo muy cultural, ir a tomar una cerveza y decir, bueno, mirá, esto sale de esto y de esto y de esto, por ahí es muy interesante para ellos. Esta jornada está enmarcada en lo que es la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que es una iniciativa a nivel nacional, se realiza en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, donde las instituciones que hacen investigación muestran sus resultados y tratan de acercar y de popularizar la ciencia y de acercar contenidos a sectores de la sociedad. Pero lo que se pretende mostrar es que la ciencia interviene en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que la ciencia está al alcance de todo el mundo. Y en ese sentido, muchos de los stands y de las actividades que vamos a estar mostrando están a cargo de los propios estudiantes de esta universidad que forman parte de los proyectos de investigación y que son un componente central de los mismos para poder avanzar, para poder generar conocimiento y aportar a lo que es el desarrollo de nuestro país y de la provincia.